Ahora queremos que se valore un poco más lo que damos, toda la profesionalidad que hay detrás de un comercio, de un mostrador, bueno, que la gente venga, venga, pues eso, sabiendo que viene a un sitio especial. Muchos pensarán, ¿será afán recaudatorio lo que quieren? ¿Cobrar 15 euros por probarse? No. Pues no, porque si sería recaudatorio cobraríamos 500 y... Y así ya está. Y nos venderíamos el traje y daríamos cita. No, no. Es algo simbólico. 15 euros ante una compra de un traje de novio no es dinero. ¿Y habíais notado que venía mucha gente que se probaba, que salía? Con esta medida no pretendemos que la gente venga, se pruebe y lo compre. No, no se trata de eso. Ni se trata de prohibir comprar en donde cada uno quiera, porque cada uno es libre para comprar donde quiera. Se trata de dar valor al comercio, de que la gente sepa qué hay detrás de toda una puerta abierta, a lo que significa tener todos estos recursos a mano de los clientes para darle lo mejor. Lo mejor en cuanto a cantidad, a calidad, a servicio. De momento en las citas que hemos ido dando hasta ahora y se le ha comunicado lo que íbamos a hacer, no hemos tenido... Sí que ha causado un poco sorpresa cuando lo hemos comunicado, pero no hemos tenido ningún rechazo. Nadie nos ha dicho, pues no voy, porque como vais a cobrar, no, no quiero la cita, no. Y luego la cosa es que si compran aquí el producto, esos 15 euros pues no se cobran. Exacto. O sea, se cobra lo que es el traje o... Eso es, se descuentan los 15 euros y ya está. Ahora vais a ver un poquito el pulso de esta decisión, etcétera, porque ahora empieza la gran campaña para vosotros. Exacto, eso es. Ahora en febrero es un pico muy alto de trabajo, pues para todas las bodas del verano. Bueno, hemos salido a la calle y les hemos preguntado a ustedes a ver qué les parece eso de tener que pasar por caja solamente para probar la ropa. No entraría. No entrarías por acá. No, no. Si me cobran y me devuelven el dinero, no lo veo mal. No, que te devuelven si lo compras. Ah, si no lo compras no te devuelven. No, claro. Ah, bueno, entonces ya tampoco, eso no me parece bien. Entiendo que la pongan, ¿eh? Porque claro, coges, te pruebas, luego vas, lo compras por internet y más barato. 15 euros me parece mucho. Yo suelo comprar bastante online. Pero antes vas a la tienda a probarte y a... Sí, sí, puede ser. Porque al final si lo compras de manera online no ves la forma que tiene la prenda y tal. Es verdad que a veces igual abusamos de ir a las tiendas. Han venido, se han probado, ya compraré luego online o han venido simplemente, se han probado para el postureo, para sacarse fotos, subirlas a las redes sociales y ya está. Vas a esa tienda, te pruebas la talla y te la pides online. O eso o con más descuento. No, no, me parece bien. Sí, ellos miran por su beneficio, nosotros por el nuestro. Pienso que nos estamos cargando lo que es el mercado tradicional de toda la vida. El pequeño comercio, ¿no? El pequeño comercio. Lo estamos uniendo, pero somos nosotros. Les entiendo, porque si no nadie compra en las tiendas, pero a mí me sentaría mal. Entraría solo en las tiendas en las que el 90% de las veces salgo con algo. Lo veo solo beneficioso para ellos, para las empresas. Yo desde luego no. Entraría en un sitio que por ponerme unos pantalones me cobre. Pero bueno, conseguir lo contrario. Lo contrario, sí, sí. Que prueben, en la vida está prueba-error y ya está. Hay que arriesgar y hay que tomar decisiones. Luego ya se verá si es factible o no. Luego tendrán que poner carteles tremendos diciendo que ahora no cobramos. Y ya está, y volveremos.